Estos predios fueron adquiridos por el IDU en el barrio San Pedro Los Robles de Fontibón. El IDU compró los predios y prácticamente los dejó abandonados. Nos estamos preocupados, el IDU no hace presencia y si hay presencia es de vándalos. Los residentes aledaños a estos predios denuncian que ya se han registrado atracos. Ahí queda el paradero del alimentador y eso es un atracadero en todos los momentos del día y de la noche. En videos grabados por los vecinos de la zona se evidencia desconocidos hurtando de los predios desocupados, cajas de contadores, puertas, ventanas y otros elementos para ser comercializados como material reciclable. Soy una de las perjudicadas, vivo en la cuadra de allá, no he podido entregar el predio y rompen las casas y se meten por las casas, por las paredes. Según el IDU de los 155 predios necesarios para el proyecto, 111 ya han sido recibidos y en 66 ya se han realizado demoliciones. El instituto ha realizado reuniones con la comunidad, con el comandante de la policía de la localidad de Fontibón y el personal del CAI. En coordinación con la supervisión motorizada contratada por el IDU para la vigilancia de los predios recibidos. Y a través de estas acciones conjuntas se han logrado las capturas de personas que se encuentran desmantelando los predios. Gracias. 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 Gracias.